Una mujer violentada generalmente se avergüenza, tiene vergüenza, no lo quiere hablar a su familia porque la familia le había dicho si ya te fuiste con esto o no estaban siempre de acuerdo. No, regresa, son cosas de familia, regresa. El problema es que muchas mujeres no tienen donde acudir como primer espacio, no solo de atención especializada, sino grupos de referencia o de apoyo. Si tuvo una situación, un episodio muy violento, está golpeada, está asustada, tiene que salir, sabe que está en peligro, también identificar los niveles de riesgo. Una cosa es una pelea, una bronca, un insulto ocasional, un exceso ocasional y otra cosa son reiteradas. Está en riesgo la vida de esta mujer y de sus hijos y hay que tomar medidas frente a eso. Pero una mujer, ¿dónde va? Entonces debería tener un grupo familiar. El primer grupo debería ser el familiar, que la acoja y que diga, a ver, aquí hay una situación de emergente, yo no puedo permitir que un miembro de mi familia sea golpeada, maltratada, insultada, humillada, esto no puede pasar, no puede continuar. O está dispuesto él a buscar ayuda y a rectificar ese comportamiento, o no puede vivir una hija, en este caso, una hermana, una sobrina en esas condiciones. Las familias deberían dar apoyo y acoger a una mujer que esté en esas circunstancias. Por generaciones, como muchas familias han crecido así, muchas creen que es asunto de ellos y que no se van a meter y que todos los hombres son iguales, entonces, si no es con Pedro, va a ser con José, entonces quédate nomás con Pedro. Pero no es verdad, no debe ser así, la humanidad tiene que caminar para decir, las relaciones tienen que ser de respeto y armonía. Que las mujeres, que otras mujeres las apoyen, las mujeres buscan el apoyo de otras mujeres. Una amiga, para tener seguridad y confianza, para atreverse a ir al centro especializado, para ir a poner la denuncia a la fiscalía si eso es lo que quiere, requiere el apoyo generalmente de otras mujeres. Cualquier mujer que siente que está viviendo, que está siendo parte de alguna forma de violencia, acuda a los centros de atención especializados primero, como es el caso, en nuestro caso, el CEPAM. ¿Por qué es preciso que lo haga con ese acompañamiento? Porque es ahí en donde conjuntamente con ella podemos identificar cuál es el nivel de riesgo real en el que ella se encuentra y cuáles son los pasos que debe dar. Si debe poner la denuncia en ese momento, si empieza una atención psicológica o si está en riesgo vital, se toman medidas para que no pueda estar en riesgo su vida ni la de sus hijos y por eso es recomendable que el proceso de denuncia lo haga acompañado. En el caso del CEPAM tenemos ubicación acá en el sur, en el centro, en la fiscalía y en el norte junto al Mall del Fortín y en Santa Elena. Hay otras organizaciones que también pudieran acompañar. Pero si desea acceder directamente a poner una denuncia, puede hacerlo en la fiscalía, en el caso de delitos, que es violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, intento de femicidio o a los juzgados de familia en el caso que también sea una violencia física cuya incapacidad la revise el médico y vea que es menor de tres días. O sea, ahí va directamente al juzgado de violencia contra las mujeres y pone la denuncia y sigue el procedimiento. Si es un delito con una incapacidad mayor o si es violencia psicológica, tiene que ir directamente a la fiscalía a poner la denuncia. Muchas mujeres llegan a la acción, a poner una acción judicial y si no tienen una receptividad amable y la persona que la recepta le pregunta, ¿y usted qué hizo? ¿Qué hizo entonces para que su marido se enojara? Entonces una señora se va más asustada y temerosa y no regresa. Requiere realmente una mujer que vive violencia, requiere acompañamiento, requiere ayuda. No son tontas, no les gusta que les peguen. A nadie le gusta que le peguen y por tonta sigue ahí. Es solo que no tiene recursos personales, seguridad, confianza, apoyo de otros para dar el paso y tiene una presión muy fuerte de su pareja y del grupo familiar que ha conformado que la paraliza un poco.